Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Nuestro primer programa de 2021, un año que esperemos traiga esperanza al planeta y en el que veamos el final de la pandemia, sobre la que lógicamente gira la actualidad y de nuevo este programa se encarga de ello, porque si hay un elemento que trae esperanza a este 2021 son las vacunas y de ese elemento vamos a hablar hoy en el programa. Les presento ya a nuestros invitados. Sergio Linares es científico experto en vacunas del Laboratorio de Biología Tisular e Ingeniería Terapéutica del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia. Bienvenido, Sergio. Buenos días, Carlos. Yvonne Sánchez, periodista de Radio France Internacional de la rúbrica Ciencia. Bienvenida, Yvonne. Gracias, Carlos. Joan Cortinas Muñoz, sociólogo en el Instituto de Ciencias Políticas de París y experto en políticas de salud. Bienvenido. Gracias, Carlos. Y a distancia tenemos desde Barcelona el profesor Jeffrey Lázarus, el ex profesor asociado de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Salud Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Señor Lázarus, buenos días. Muy buenos días. Las vacunas, ese gran elemento de esperanza para 2021 hoy en primera plana. El 2021 comienza con la esperanza de las vacunas y el miedo al mismo tiempo permanente, casi podríamos decir, a los rebrotes. Aquí en Europa ya arrancaron las campañas de vacunación criticadas en algunos países como Francia por su ritmo lento, mientras otros como Reino Unido ya están en su tercer confinamiento por lo contagiosa que es esa variante británica del virus. En Latinoamérica, la campaña de vacunación está marcada por la desigualdad entre unos países y otros. No todos los países han asegurado, desde luego, el mismo acceso a las vacunas. Vamos a analizar cómo marchan estas campañas de vacunación en estos primeros pasos, pero antes repasemos algunas portadas de la prensa. En Alemania, Frankfurter Rundschau, la esperanza de la primera dosis. Argentina, Diario Litoral, la Sputnik, la vacuna rusa llega a 21 centros logísticos. Aquí en Francia, la Croix se hace eco de otra realidad. Los países pobres tendrán que esperar pese a las promesas, titula, dice el rotativo, que incluso algunos países tendrán que esperar dos años. Bueno, Sergio, no sé si podríamos decir que las vacunas son la gran esperanza de este 2021 que acabamos de estrenar. Para mí, sin duda, son la gran esperanza y sí, estoy seguro de que van a cambiar el curso de la pandemia y de aquí a lo mejor a un año las cosas serán muy diferentes a las que estamos viviendo y si las hemos vivido en el último año. Bueno, en este inicio de vacunación de campañas, lo que estamos viendo es diferentes ritmos. Hablamos de algunos países que van muy rápido, como Israel. Aquí en Europa hay muchas críticas a países como Francia, que tienen un ritmo bastante lento. Quizá la preguntes por qué, si las vacunas están ahí, aquí en Europa, no se implementa un ritmo más rápido. Bueno, también incluso hay distintas estrategias. Por ejemplo, creo que Indonesia decidió vacunar a la gente joven. En cambio, aquí en Francia se decidió vacunar sobre todo primero los lugares, los CEPAD, donde están las personas mayores. Se podría decir que son distintos puntos de vista porque todavía incluso no se sabe bien, por ejemplo, si las vacunas pueden evitar los contagios o si más bien previenen sobre casos graves. Entonces, bueno, quizás en Francia, quizás por distintos motivos de organización, hay una logística. Recuerden que hay una logística muy complicada, sobre todo con esta primera vacuna de ARN mensajero de la Pfizer, que se necesita guardar a menos 70 grados centígrados. Eso ya complica bastante la logística a nivel de almacenamiento, de producción también, etc. Luego nos va a explicar, Sergio, en qué consiste esa tecnología. Pero bueno, hay muchos factores y quizás también hay distintas estrategias que se han optado en los países. Joan, que conoce muy bien las políticas de sanidad, muchas críticas aquí en Francia, ese ritmo de vacunación. También en otros países como España. ¿Están justificadas estas críticas? Bueno, la crítica siempre es buena y el debate siempre es bueno. Lo que me parece importante es que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que sabemos pocas cosas. Y ya evaluaremos cómo ha ido, si la planificación ha sido buena o no, al final del proceso. Ahora es como si evaluáramos un partido de fútbol en el minuto dos del partido. Y decimos, ha ganado tal persona. De momento no. Por lo tanto, paciencia, distancia, un poco de tranquilidad. Ya veremos al final, en verano, como dice Sergio, cómo han ido las cosas. De momento vamos avanzando, cada uno a su ritmo, cada uno con su estrategia. Y ya veremos cuál ha sido la buena, si se puede decir que hay una buena o hay varias que pueden considerarse como positivas. Señor Jeffrey, desde Barcelona, entendemos que la eficacia es la propiedad que se busca con las vacunas. Pero como hay tantas y cada una con una tecnología distinta, digamos, ¿cuál sería ese factor común que deben cumplir todas ellas? Bueno, todas las vacunas tienen que cumplir una eficacia lo más alto que sea posible. Y ya con 94, 95 vamos bien. Y lo de AstraZeneca con 75 también está bien. La cuestión no es solo la eficacia, sino la efectividad. ¿Cómo van a funcionar en el mundo verdadero? Hablamos de esas vacunas, de esa tecnología de ARN mensajero, que es la tecnología de las vacunas Pfizer y de Moderna. Sergio, ¿en qué consiste esta tecnología explicado de una forma sencilla? De una forma sencilla, las vacunas, de forma general, las anteriores están producidas de proteínas. Imagínate que esta proteína es el producto final de cualquier fábrica. Una fábrica de coches sería el coche que produce. En este caso, si quieres cambiar la fábrica, puedes decidir enviar todos los planos de cómo se hacen los coches, cómo se hace la fábrica. Lo envías a otro país, si quieres cambiar la localización, o envías todas las piezas. ¿Qué es más sencillo? Enviar toda la localización en vez de estar enviando todas las piezas para montar una nueva fábrica. Eso es lo que consisten a las vacunas de ARN. Es decir, tú das la información y utilizas como fábrica las propias células del cuerpo. Es decir, le das la información y ellas son encargadas de producir estas proteínas, que al final es el producto final de cualquier vacuna. Y no es sin más el ARN. Lo único que, en vez de producirlo fuera, como se han producido todas estas vacunas anteriormente, tú das solo la información a las células. Y ellas mismas, de las células de tu cuerpo, son capaces de generar el producto final. De las vacunas aprobadas, digamos que lo que no conocemos, y pregunto a Sergio, pero también si quieres responder Ivonne o Joan, la gran incógnita es la duración de la inmunidad, ¿no? Pues sí, yo hice precisamente un programa sobre el ARN mensajero, y preguntaba, bueno, en realidad, ¿cuál es la inmunidad? Entonces, yo, por lo que yo entendí, me corrige el experto. Yo puedo dar una respuesta a eso. A ver, hasta ahora, los estudios, todos los estudios de eficacia, tienen resultados por unos dos meses. Es decir, esto se debe a que el proceso de vacuna, del desarrollo de los ensayos clínicos, y obtener los resultados en el tema de pandemia, es algo que nos ha dado tiempo. De todas formas, la inmunidad es algo que se está vigilando, y no se puede saber con certeza, y es algo que se está viendo en tiempos reales. Es decir, se está evaluando por cuánto dura la inmunidad. Pero, por ejemplo, hay gente que habla mucho de los anticuerpos. Los anticuerpos, imagínate que estamos en la guerra, y son las balas de guerra. No es el único factor que incide en la inmunidad. Tenemos células memoria que, incluso, si bajan los anticuerpos, tenemos células de memoria que, si están ahí, en el momento de que la guerra se declaren, es como soldados que no estén disparando. En el momento que se declare la guerra, son capaces de lanzar balas. En este caso, también sería importante, y es un sistema que se está siguiendo. Así que, en el futuro, es algo que se está viendo. Por el momento, los anticuerpos son altos, se genera una buena memoria, pero es algo que se está siguiendo día a día para ver cuánto dura. Y en el caso de que decrezca, se va a volver a vacunar o se va a hacer estudios para relanzar esa inmunidad. Son los tiempos de la ciencia, pero también están los tiempos paralelos de la política. Claro, encontramos, Joan, el diseño de las campañas de vacunación. Cuando hablamos de estos retrasos, ¿hay una falta en la previsión, en la estrategia del diseño de estas políticas, de estas campañas de vacunación? Por ejemplo, aquí en Francia. Hay una falta. ¿Qué quieres decir? Una falta, sí. ¿No están bien estructuradas la estrategia de cómo se ha diseñado la campaña de vacunación? ¿Hay una política de comunicación correcta? Repito, siempre es difícil juzgar tan rápidamente lo que sí sabemos, lo que sí hemos ido viendo, porque hace casi 11 meses que estamos en esa pandemia, lo donde puede pronunciarnos en términos de comunicación. Es verdad que uno tiene la sensación de que no se acaban de explicar bien las cosas. Es decir, la población, sabemos muchas cosas, pero de voces muy distintas, y nos falta un poco de argumentos más racionales, más sosegados, y que vengan de los poderes públicos. En una época donde la credibilidad de la palabra pública está muy cuestionada, no hace falta saberlo, ya hemos visto en muchos países, hay un problema de legitimidad de esa palabra. Y hay que ir con mucho cuidado, porque esto está minando el proceso de implementación y de planificación. Es decir, todo el mundo critica mucho, habla mucho, los gobiernos no saben cómo situarse, y yo creo que tienen que hacer un esfuerzo aún mayor de pedagogía, de honestidad y de transparencia. Y eso me parece que falta un poquito. Ivonne. Yo diría que también algo que, un nuevo factor es que muchos países, hay por lo menos 30 países que están haciendo campañas de vacunación. Entonces, permite comparar, ¿no? Claro. Entonces, eso también, vamos a decir, fomenta la crítica, ¿no? Y también en Francia hay una tradición de decir, bueno, hay que pedir un permiso, hay todo un protocolo. Yo sé también que en los EPAD hay muchísima presión por parte de los familiares. Digamos que el EPAD son las residencias de ancianos. Exacto. En estas residencias de ancianos la presión viene, no a veces de los mayores, sino de los familiares, que están llamando por teléfono a los directores, por favor, yo no quiero que mi papá o mi mamá sea vacunado. Es decir, hay toda una serie de obstáculos entre la burocracia, entre los familiares que opinan, quién es el tutor, etcétera, que ha complicado. ¿Y por qué? Porque tenían, solamente hay un millón de dosis, no creo que hay un millón de dosis de vacunas en Francia, tienen que escoger, entonces se descogió a las personas mayores. Y en esta estructura administrativa es complicado. Entonces, pero yo estoy de acuerdo con Joan, se me hace muy prematuro para criticar así como se está haciendo actualmente en Francia. Profesor Lazarus, Barcelona, algo que usted ha estudiado muy bien y sobre lo que ha publicado es el tema de la inmunidad de rebaño. ¿Cuántas personas habría que vacunar para lograr esa inmunidad de rebaño? ¿En qué momento llega a un país esta inmunidad? Bueno, con otras enfermedades hemos hablado de unos 70%. Con COVID-19 hablamos de 75% como mínimo y ojalá 80-85% y eso quiere decir por todas las edades y, bueno, una equidad entre la población también. Profesor Lazarus, alargar el tiempo para aplicar la segunda dosis como recomiendan ciertos expertos, por ejemplo, la OMS, ¿es una buena estrategia retardar esa segunda dosis para disponer más cantidad de la primera? Es una muy buena estrategia si hay una escasez de vacunas. En países donde eso no es un problema pues no hace falta alargar, pero también es cuestión de comunicación. Hay que explicar bien a la población por qué lo están haciendo y eso fue uno de los problemas en Inglaterra. Por cierto, el tema de... Estábamos hablando de las vacunas, la rusa y la china. La desconfianza sobre la vacuna rusa y la china ¿están fundamentadas, Sergio? Sí y no. Es decir, son vacunas en las cuales tenemos menos información y los datos no están totalmente públicos como, por ejemplo, están para las vacunas que están aprobadas en Europea, pero no quiere decir que no dejen de funcionar. También hay que decir que el sistema, la calidad que tienen estas vacunas y el sistema cómo se producen y demás no siguen los estándares europeos. Es decir, tienen que seguir todos los estándares y la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para poder llegar a Europa. Es lo mismo que, por ejemplo, un coche que se produzca en China. Aquí no es legal utilizarlo, muchos de los coches. El coche funciona, sí, pero tiene todos los estándares de seguridad, toda la aprobación y demás. entonces ahí es donde entramos también. Es decir, funcionarían, sí, pero tienen que validar y tienen que validar todo el proceso de Europa y dar todos los datos para después ser comercializados aquí. Si no, no, continuarían. Me doy que ir un momentito a una breve pausa, pero a la vuelta les quiero preguntar por un tema también bastante polémico. ¿Deben ser las vacunas obligatorias? Enseguida, en primera plana. RFI, la selección del mes. Jimena Angel. Zalde. Zalde. Busty and the Bass. En primera plana, esta semana, hablando de las vacunas, la gran esperanza que tenemos en este 2021 que acabamos de comenzar. Y lo hacemos con Yvonne Sánchez, compañera periodista de RFI, Joan Cortinas Muñoz, sociólogo en el Instituto de Ciencias Políticas. A distancia desde Barcelona, el profesor Jeffrey Lazarus, de la Universidad de Barcelona y el Instituto de Salud Global, centro impulsado por la Fundación La Caixa. Y Sergio Linares, científico experto en vacunas. Sergio, un tema del que se habla mucho. Se habla mucho estos días de la variante británica del virus, que es más contagiosa, pero no más letal, y que ha obligado a Boris Johnson a decretar un tercer confinamiento. Una pregunta que tenemos todos en mente. ¿Este tipo de mutaciones varía la eficacia de las vacunas? Bueno, hasta el momento, el resultado que... No se piensa que vaya a variar la eficacia de vacunas, pero se hace un seguimiento continuo de cómo puede variar. Es decir, en esta proteína solo tiene 17 cambios de entre 1.100 diferentes cambios que podría tener. Es decir, al final es como si a una persona con gafas le quitas las gafas y sigues reconociendo a esa persona. En el futuro hay que seguir guiando y viendo toda la información que obtenemos, porque una vez que vacunamos, ahí podría aumentar el riesgo de que cree una nueva variante que sea inmune a las vacunas. ¿Por qué? Porque si esa variante es capaz de infectar a personas que están vacunadas, es más fácil que se propague dentro de la población si toda la población está vacunada. Entonces, todo eso es importante y se está siguiendo desde primera mano. Pero ya te puedo decir que una vez que la vacuna está aprobada, el generar una nueva vacuna podría tardar unas seis semanas, desde cero. Vayamos con un tema polémico. Deben ser voluntarias las vacunas, deben ser obligatorias. Vamos a hablar de los escépticos, del tema de la aceptación social. Empiezo por usted, señor profesor Lázaros. Barcelona, ¿deben ser la vacuna del COVID voluntaria? ¿Hasta qué punto para todos los públicos? Pues no. El problema es que fomenta oposición y siempre habrá gente que pueden evitar la vacuna y no sabríamos quiénes son. Lo que sí se puede hacer son restricciones. Por ejemplo, no entrar en un país sin ser vacunado, o un avión, o un cine, o no poder trabajar en hospitales, escuelas, etc. Pero hacerlo obligatorio, no. O sea, no obligatorio, pero sí con restricciones. Ivonne. Por ejemplo, yo escuché que ahora en Japón están pensando en que los atletas que participen será obligatorio vacunarse. Entonces, como que exactamente en ciertos casos quizás se podría hacer obligatorio. ¿Joan? Igual que el profesor Lázaros, obligatorio me parece contraproducente. No podemos tener un policía o un enfermero detrás de cada persona. Pero sí que es verdad que habría que hacer de nuevo pedagogía, explicar muy bien por qué se tiene que vacunar, hasta qué nivel de población es necesario vacunar para evitar un riesgo de bloqueo de las sociedades, económico, político, que está sucediendo, y a partir de ahí tomar medidas, digamos, indirectas. Es decir, evidentemente, si no llegamos a los niveles necesarios para evitar un problema de salud pública, ¿cómo hacemos para que la gente la incitemos a vacunarse? Pues se pueden pagar los tratamientos si se enferman, se les puede obligar a eso, se les puede obligar si quieren viajar a tener un pasaporte y tener una vacuna. Medidas indirectas, pero obligatorias, de un principio me parece evidentemente una muy mala idea. Pues le reformulo la pregunta, empezando por Joan, que conoce mucho las políticas de sanidad pública. Quizá la pregunta sería, ¿qué herramientas deben usar las autoridades para que no falte aceptación social y para combatir esos índices, por ejemplo, que tiene Francia, de un 56% de gente que dice que no piensa vacunarse? Muy buena pregunta. De nuevo, esos sondeos son muy hábiles, se mueven. Es decir, ahora estamos al minuto uno de partido y se han movido ya estas cifras. Pues igualmente vamos a ver, a medida que avanza la campaña, cómo la gente va cambiando de mentalidad. Es decir, las opiniones son muy movibles, la gente no está fijada en no quiero vacunarme, no. Eso va avanzando, primero hay mucha reticencia y luego nos vamos adaptando. Vamos a ver cómo avanza. Segundo, ¿qué medidas? Pues lo que decía antes, medidas incitativas. Es decir, vamos a ver cómo le hacemos para que la gente que no se ha vacunado y que pone en peligro la salud pública, si fuera el caso al final de la campaña, ¿cómo le hacemos? Pues, repito, medidas indirectas que ya se hacen en otro tipo de políticas. Si uno está borracho y tiene un accidente de coche, es su responsabilidad y no es el seguro. Este tipo de cosas, ¿no? Si te pones enfermo, pues te vas a pagar el tratamiento. O no podrás viajar, o no podrás, tendrás que ir a hacer teletrabajo cinco días por semana. Medidas más indirectas que van a generar más adhesión que no medidas impositivas. Y en este contexto, profesor Lázarus, Barcelona, de repente surge una nueva polémica, el famoso archivo de los no vacunados. ¿En qué consistiría este registro de personas que rechacen la vacuna? Según dicen las autoridades sanitarias, por ejemplo las españolas, se pretenden conocer las razones de la reticencia, pero las variables y los datos se pseudonimizan. Es decir, ¿debe existir este tipo de archivos, señor Lázaro? Es una muy buena pregunta y lo que yo estoy viendo es que hay mucha gente que tiene mucho miedo del registro o la idea del registro de no vacunados, aunque ellos sí quieren vacunarse. Así que tienen miedo de cómo lo van a utilizar las autoridades, por qué lo están haciendo ahora con tanta polémica con las vacunas. Así que yo creo que es una cuestión todavía abierta y lo que yo diría es más importante tener, como han dicho, el pasaporte de ser vacunado o la prueba de haber sido vacunado en vez de un registro de no vacunados. Bueno, pues vamos a desmontar algunos tópicos con Sergio que hay en los argumentos de los negacionistas y los antivacunas por hacer un poco de función social, de aceptación social. Vamos a ver, argumentos que utilizan los antivacunas. Usted me va respondiendo, Sergio Linares. Los efectos secundarios de las vacunas que ya están aprobadas, ¿pero son mayores que los de cualquier otra vacuna de lo que conocemos hasta ahora? En principio no, es decir, los efectos secundarios mayores o que tienen las vacunas normalmente es dolor, fiebre y no es mucho más que eso. Hay que decir que cualquier tratamiento, cualquier enfermedad, hay un riesgo-beneficio. Tenemos una enfermedad que tiene una alta mortalidad, una alta incidencia, muchas secuelas en pacientes que han quedado infectados, entonces el riesgo-beneficio es innegable. Hay más de 15 millones de personas vacunadas y cuando había 15 millones de personas infectadas había miles de muertos, cosa que no se han dado con las vacunas. Es decir, este riesgo-beneficio es lo que vemos y es lo que tenemos que acercarnos a ello. ¿Qué respuesta se le da desde la ciencia al tema de los plazos rápidos para haberla sacado adelante? Que es lógico, es verdad que se han acortado muchos plazos. ¿Constituyen un riesgo para la salud pública este recorte de plazos? Estamos en una situación particular, es decir, el acortamiento de los plazos, si esperamos mucho más, al final el problema que va a haber es el tema de que va a haber muchos más infectados y muchos más muertos. Estamos en una situación particular, estamos en una pandemia, se han acortado algunas libertades y demás, entonces es normal. Pero se ha hecho todo lo posible para obtener todos los resultados y la vacuna se ha mostrado segura hasta este punto. Hay que decir que está aprobada bajo un uso de emergencia, porque estamos en la situación actual, los ensayos clínicos en fase 3 continúan, pero el uso, el riesgo-beneficio es claramente favorable a la vacuna. Es decir, al final no se ha visto ningún efecto adverso. Los efectos adversos suelen aparecer en torno a las seis semanas después de vacunarse, los mayores, y ha sido un proceso, el Comité de Revisión de Seguridad tuvo un dato hasta dos meses después. Es decir, ahí englobas todos los efectos inmediatos más graves que pueden generar cualquier intervención. Y claramente, con un 95%, con un 90%, incluso con un 70% de eficacia, el beneficio de no tener COVID de gente que está muriendo miles de personas. Es algo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en tres días mueren más personas, se han dado casos que en tres días mueren más personas que en todo un año en accidentes de tráfico. Es algo que tienes que dar números, tienes que darle cara. Quizá debemos hacer hincapié en esa idea, trasladar esa idea para que la gente sea consciente. La vacuna es un instrumento más, pero quizá nos estamos equivocando al pensar que es la panacea en este 2021, como que la pandemia va a desaparecer, porque tenemos ya la vacuna ahí, Joan. Sí, evidentemente es un pilar muy importante, pero como dicen los epidemiólogos y los profesores aquí científicos nos confirmarán seguramente, hay otros pilares que van a tener que seguir. Es decir, las distancias sociales, todas las medidas de prevención, más estas medidas. Es decir, no se puede dejar una cosa ni las mascarillas, etc. Vamos a seguir durante un tiempo así hasta que veamos justamente cómo evoluciona esta epidemia y hasta qué punto podemos seguir. Entonces, estas vacunas van a ser muy importantes, pero vamos a tener que seguir avanzando con dos piernas, la prevención y la vacunación. Es decir, profesor Lázaros, Barcelona, las vacunas no eximen de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros a la hora de tener estos gestos barrera, ¿no? Durante, pese a estar vacunados. Sí, sí, hay que seguir con las medidas de control de siempre. Mascarilla, distancia, lavar las manos, evitar grupos grandes. Y no es solo una cuestión de responsabilidad individual. También las autoridades tienen la responsabilidad de ayudar a la gente a tomar estas medidas. Y eso puede ser mascarillas gratis, gel desinfectante gratis y otras medidas para evitar grupos grandes, más transporte público, etc. Ivonne. Bueno, yo quisiera regresar un poco a lo de las antivacunas, porque me parece que es también muy infantil decir, poner todos en la misma canasta. Es decir, todos son antivacunas, todos son basados en teorías complotistas. Un escéptico no tiene por qué ser un antivacunas. Exacto. Puede ser simplemente, yo quiero saber cuáles son los efectos secundarios. Yo quiero saber quién es el responsable jurídicamente, si a mí me pasa algo. Eso todavía, esas cláusulas, por ejemplo, de los contratos no están muy claras. Yo, y quizás también de manera egoísta, yo quiero esperar un poco y que otros se vacunen. Claro, quizás hay que también tener una responsabilidad colectiva. Pero yo no creo que es algo así como blanco y negro. Las personas no necesariamente son antivacunas, son quizás prudentes y quieren esperar. Porque en muchas otras campañas de vacunas se han dado casos que se tuvo que ajustar la vacuna o mejorar o se hicieron cambios. Y además en porcentajes tan altos, yo no creo que haya un 56% de los franceses negacionistas. Serán escépticos y como dice Ivonne, habrá matices, no tiene por qué ser negro o blanco. Habrá dudas que pueden ser razonables. Simplemente prefieren esperar, porque, por ejemplo, si hay un caso donde se han hablado de estos efectos secundarios de alergias, alergias muy importantes. Bueno, hay un dato científico que son 10 veces, no, 14 veces más que la vacuna de la gripe. O sea, no son cosas así imaginadas. Claro, de todos modos es una proporción muy mínima a las personas que puede pasar. Pero bueno, yo me gustaría ser un poco más útil con este movimiento antivacunas, que sí, desgraciadamente, es un factor en esta campaña. Pues así terminamos. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer. Yo creo que ha sido muy ilustrativo nuestro primer programa de año. Era necesario hacer un programa sobre las vacunas y yo creo que el panorama que hemos dado es bastante completo. Muchísimas gracias, Joan, Sergio, profesor Lázarus desde Barcelona, Ivonne. Y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en En Primera Plana. Gracias.